hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom quien no ha mirado alguna vez al cielo y ha imaginado en plena noche una luna un poquito más pequeña que la otra que la que tenemos lo que sería tener dos lunas en el cielo quizá muchos de nosotros nos hayamos preguntado alguna vez si este concepto que el célebre escritor a ver si lo digo bien un escritor japonés que se llama haruki murakami pues vislumbró de una forma súper poética en el pequeño pequeñísimo microuniverso de su novela 1 q 84 y claro pues a ver nos hubiéramos imaginado si esto fuera posible bueno pues resulta que hoy vengo a hablaros de que esto asombrosamente sí que pasó haruki murakami pues resulta que sí que tenía razón y esto pues nos lo tenemos que imaginar que pasó realmente pero hace muchísimo tiempo realmente estamos hablando de millones y millones de años y es que resulta que un nuevo estudio realizado por científicos de la universidad de california en santa cruz en eeuu expone que en el firmamento pues efectivamente nuestra luna estaba acompañada de otra más pequeña y que de hecho era 25 veces más ligera era pues prácticamente pues preciosa de ver si nos lo podemos imaginar y de hecho su destino fue impresionante o al menos tuvo que serlo si hubiésemos estado ahí observando lo pues a ver qué pasaba con ella porque resulta que desde aquí habríamos visto un destino como mínimo pues absolutamente espectacular ya que hace 4.400 millones de años esta pequeña luna impactó con la luna que vemos a día de hoy resulta que esa pequeña luna dejó a la que vemos pues cubierta de un lado por una capa de corteza sólida de kilómetros de espesor y la imagen fue absolutamente increíble este trabajo publicado en la revista nature lo estoy diciendo bien aunque se lee nature pero bueno pues yo lo he dicho aquí con mi inglés bastante chungo pues está basado en la teoría del gran impacto según la cual en el pasado pues resulta que nuestro planeta la tierra pues fue impactada por un inmenso gigantesco objeto del tamaño del planeta marte nos podemos imaginar pues a ver que habría venido aquí a crear tanto caos no y bueno pues esto habría pasado en el inicio de la creación del sistema solar y resulta que el desprendimiento de los fragmentos de esa colosal explosión pues resulta que creo no una sino dos lunas de las cuales finalmente la pequeña se cayó sobre la que vemos ahora la explicación desde luego sorprendente ahora que china pues está explorando el lado oculto de la luna y se está descubriendo como efectivamente la orografía de esa zona de nuestro satélite natural pues pertenece a una zona alta y montañosa con una corteza mucho más gruesa por la explosión que se produjo al caer esa segunda luna comprobándose a sí mismo pues entonces esta teoría y os cuento porque es que además el estudio ha sorprendido a toda la comunidad científica porque también concuerda con la visión que siempre solemos tener de nuestro satélite cuando lo estudiamos con telescopios y cuando vemos lo que se ha traído pues de las misiones apolo podemos corroborar por tanto que el lado más cercano es más bajo y plano siendo así que la explosión dejó los ciclos actuales estudiados en materia de enfriamiento pues tal y como son y muy bueno pues esto efectivamente pues concuerda con las edades de las rocas lunares que han podido traerse de los viajes de la nasa en como decía en las misiones apolo más allá de lo que pueda decirse de haber ido o no a la luna cosa que me parece pues en mi opinión bastante evidente desde mi humilde opinión no pues está claro que lo que se puede ver de nuestro satélite pues que tiene pues dos oro grafías perfectamente definidas no un lado más cercano que es más bajo y planito y bueno pues realmente pues pues un lado pues mucho más alto que es donde se cayó esa segunda luna decir lo contrario decir que no se fue a la luna pues en mi opinión no es lógico y también en la opinión del profesor de ciencias planetarias de la universidad de california el doctor eric asfau que bueno pues que además afirmó que unas medidas bien definidas de esa segunda luna pues desde luego dejó todo lo que sería nuestro satélite en un marco pues perfectamente definido en lo que sería pues a día de hoy los estudios que se están corroborando poco a poco bien los datos de las simulaciones realizadas a nivel físico pues desde luego han dejado pues unos resultados que son completamente sorprendentes y es que el segundo satélite que teníamos esa segunda luna debía ser tres veces más pequeña que la luna que vemos ahora y es curiosísimo porque la colisión no dejó un cráter tenía que haber dejado un super agujero ahí pues no resulta que no formó un cráter porque la mayoría de los materiales se amontonaron en el hemisferio afectado dejando pues como decíamos esa gruesa capa sólida y montañosa que se aprecia en la cara oculta los resultados cuadraron al comparar la cantidad de material de las montañas en comparación con la falta de material de las llanuras de la cara visible y como decía pues dieron en como resultado una colisión eso sí a baja velocidad de esa segunda luna como decía 25 veces más ligera y tres veces más pequeña los resultados de estas simulaciones pues además dejaron en evidencia que las muestras recogidas y traídas de las rocas lunares explicaban las diferencias entre la concentración y esto la verdad es que me interesa muchísimo como químico de diferentes elementos químicos que forman parte de la corteza de la luna rica en potasio fósforo uranio y torio que se concentraron en el océano de magma que se produjo en el interior de la corteza de la luna tras esa inmensa explosión si esto no fuera ya suficiente desde luego que habíamos estado viendo pues prácticamente una película de ciencia ficción un armagedón absolutamente impresionante con esa super explosión de esa segunda lunita en la que tenemos pues es que resulta que hay algo más es posible que nuestra primera y segunda luna pues incluso hubieran estado acompañadas de una tercera porque según la última edición del monthly notices noticis es que no sé decirlo la palabra notices que pone ahí en el texto de la royal astronomy de la bueno pues de lo que sería de los eeuu del país de los eeuu pues en lo que sería pues un inmenso estudio de desarrollado con los científicos de la universidad de hungría pues resulta que nuestras dos lunas en el pasado también habrían estado acompañadas por otro inmenso objeto rocoso encima del tamaño de marte que debió de haber sufrido también por su parte un inmenso impacto hace millones y millones de años que prácticamente lo desintegro por completo dejando eso sí y esto es muy curioso porque esto sí que se ha podido observar y detectar a día de hoy dos inmensas nubes de polvo y micro fragmentos de roca que increíblemente se encontrarían a día de hoy orbitando nuestro planeta a la misma distancia a la que lo hace la luna en sus ciclos que vemos en el cielo a día de hoy estas nubes estos micro fragmentos pues igual que vemos ahora mismo una nube que está pues con fragmentos pues realmente bueno pues podríamos decir con elementos de agua que son pequeñísimos no pues estas nubes estos micro fragmentos de la tercera tras sufrir ese inmenso impacto pues fueron descubiertas en el año 1961 usando filtros polarizadores especiales y es que encima para colmo se ha descubierto que es que son gigantescas son nueve veces más grandes que la tierra y están formadas por partículas individuales que no superan el micrómetro de ancho vamos que es que no se pueden ver por supuesto no pero que que son nubes que están ahí son dos se han agrupado en dos con lo cual podría incluso entenderse que ahora mismo tenemos lo que vemos tras el impacto de la pequeñita que acompañaba a la normal y dos meganubes que se formaron tras otro super golpe que también forman pues lo que serían como dos nubes fantasman es increíble desde luego sería interesantísimo pues viajar en el futuro pues hasta allí para ver qué son porque es imposible detectar pues cada una de esas nubes con un telescopio y mucho más porque estaría increíble pues detectar lo que sería el tamaño exacto de las partículas cosa que sí ha podido detectarse pero ver tocar no y por tanto bueno pues el tiempo dirá si podemos acercarnos a lo que un día fue un planeta como marte que acompañaba a nuestra luna y que recibió un impacto que también tuvo que ser un auténtico espectáculo de ver vamos es que me imagino ahí en el barrio del pilar pues con un bocadillo de de cinta de lomo no pues mirando a ver como un planeta marte pues le da otra cosa y bueno pues por supuesto claro ese impacto que tuvo que ser ese espectáculo pues esperaría y me metería me metería en casa pues por si acaso nos cayera pues un fragmento entre medias y desde luego pues nos destrozará pues lo que era la merendilla que tuviéramos preparada para para todo aquello bueno pues nada más es un programa que tenía que hacer que me ha parecido muy curioso y bueno pues que he disfrutado muchísimo haciéndolo y que espero pues que os haya evocado pues pues escenas absolutamente increíbles con respecto a lo que tenemos ahora no que vemos solamente un satélite natural pero que en el pasado pues estuvo acompañado ese satélite natural esa lunita que vemos ahora que nos da tanta tanta luz pues por otros objetos por otras lunas que recibieron pues impactos que fueron absolutamente impresionantes nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa os invito a compartirlo para que pueda seguir haciendo pues pues mi labor y os invito también a suscribiros y nada pues pues como digo siempre pues salud y suerte adiós y Gracias por ver el video.